Tu ponme de esa mano en un plato y me traen el papel de todos Joder la puta, nomas sentí el putazo 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 Amenaza neutralizada Joder la puta, nomas sentí el putazo Nomas sentí el putazo ¡Madre! Mami no traigo balas ¿Quién trae a Crash? ¿Quién me de balas? Hombre, no mami nadie trae a Crash ¿Quién ha muerto por aquí? ¿Quién ha muerto por aquí? Yo estoy bien muerto hace rato ¡Ah! ¡Qué oscuro! ¡Perdemos Bravo! ¡Fuego de francotirador! ¡Perdemos B! ¡Ricon aniquilado! ¡Perdimos Bravo! ¡Vamos! ¡Aseguramos B! ¡B asegurado! ¡Con puta rato! ¡Tomamos el control! ¡Perdemos B! ¡El enemigo tomó B! ¡Perdimos la ventaja! ¡Tomando Bravo! ¡Perdemos C! ¡No! ¡Acabado! ¡A tiempos difíciles medidas extremas! ¡Tenemos que tomarla! ¡Aseguramos Bravo! ¡Erranicado! ¡Bravo asegurado! ¡Perdemos Bravo! ahhh no vi ese pendejo por ver el puto panel wey que estupido perdemos bravo no ya nos toquieron si pero esta asi descanso ah no te da falta otra somos tan fuertes como el eslabon mas debil sera usted otra vez este wey que pinche mira trae en su francotirador no mames la loe capturen los objetivos esta chida bien ya vi eh capturen a weyes el enemigo tomo charly tomando alfa alfa controlado enemigo destruido enemigo abatido ya estamos pariendo B ya estamos pariendo B los tengo tomando B B controlado vamos a la cabeza vamos a la cabeza perdemos perdemos bravo perdimos ven perdimos el control y no no perdimos a la cabeza el enemigo no 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 de la cabeza Asegurado No mames Perdemos B Yo soy Son tres o tres Enemigo tomo bravo Tirador en acción Tomando B O, A, B, enemigo encima Acabado Aseguramos B Profet destruido B controlado Perdemos B A, B, A, B A, B, A, B A, B, A, B, A, B Nos dimos destruido No, su puta madre Enemigo abatido O sea, tu creaste la partida Reventando la mano a esos perros No, wey No, me racha, wey No, me racha, wey No, me racha, wey Despliegue UAB en mi posición No mames Que mamada, wey UAB hostil en el aire Tiempo de emisión del UAB 50% votado Desplegando RC-XD ¡Es ahora! No hay segundas oportunidades ¡Tirador! ¡Agáchense! ¡Aseguramos bravo! ¡Qué aleón! ¡Tú que la verga! ¡Paro pues! ¡Ahora nos vemos! ¡Mira ahí está su pinche mero mole perro! ¡Para que vean! ¡Pinche maestro wey! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Cabeza! ¡Que vean! ¡Ahora pues sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Nos ves! ¡No! Gracias.